La página preparado a la final, creo que con Talleres, ¿verdad? Talleres ganó hoy a Brasilia 3 a 1. Oh, bueno. Bueno, ahí vamos a preparar esta semana para llegar de la mejor manera a la final de la tercera. Profe, dos años trabajando con este equipo, cuatro torneos. ¿En casualidad que este cuadro de San Julián esté en una nueva final, a mi juicio? Pues, trabajo. Trabajo y perseverancia en el equipo, ¿verdad? Gracias a los muchachos que se aplican, ¿verdad? Y ese resultado, pues, dar continuidad y pensar en un proyecto, ¿verdad? Gracias a Dios, en dos años hemos tenido dos años muy alegres para el pueblo de San Julián. Ya perdimos una final, primero Dios, esta sea la nuestra para que la alegría del pueblo. ¿Será en Santa Ana? Pues, la verdad, no sé, muy seguro. ¿Ya lo confirmaron que es Santa Ana? Bueno, pues, tendremos que ir allá, primero Dios, pues, las cosas nos salgan bien. Y a recuperar esta semana a los muchachos para encarar de la mejor manera el partido del domingo. Felicidades, Profecía Wilber. Bueno, gracias, gracias a ustedes por estar pendientes de nosotros siempre. Se lo agradezco mucho. Gracias.